Si querían contratarme No, si iba a igualar ¿No han pagado el préstamo todavía? ¿No han pagado el préstamo todavía? Ahora lo volvemos a sacar ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos Carlitos! Mira ¡Vamos! 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 No tenemos que rellenar con el Chihuahua No tenemos que rellenar ¿Vamos? A ver ¡Fal tuyo! ¡Fal tuyo! No, 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 no.